Héctor Obarrubias Y esta noche, ya escucharon que te abordé en este tema Hoy, avanza menos señor, agarra a tu pareja Y dile, vamos a checar a este copión con el diálogo de Toluca Y el que no baile, puede levantar la mano ¡A balo arriba! ¡Baila la coña! ¡Para que baile Puebla! ¡Glupi de las iglesias! Este es un texto más de ritmo suave Astro Estéreo Astro Estéreo ¡Vamos a bailar! 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 ¡Saza, saza, 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 cumbia! ¡Mi compadre el gato! ¡Ese con su dios de bebé! ¡Ese gato! ¡Para que agarra su cámara y se va a ir para su casa! ¡Saza, saza, 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 Para Marisela Vergara Pérez El padre de Zamora Alberto Nofre Amor, 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 timbalero Vamos a bailar Cumbia De las iglesias Allá México San Lideros TV Empezando al sabor Puro ritmo suave Puro ritmo suave El diablo del Toluca Y Puebla Para la banda Garzardo y Camacho Sa, 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 sa Vamos a bailar Baila Y goza Dice mucho, 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 muchas luces Hay un temático de luces Para la banda, saludo Saludo, voces Dejando a un y la voz Siempre timbalero de corazón Para sus dos voces Siempre con quien El diablo del Toluca Mira cómo baila Puebla Baila 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 Cumbia 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 Dice Venga el sabor Ahí ya Mi compadre y gato Yo te gasto de gato Esa chica Para seco La banda de seco Cerrado Reflita Con la familia Cerrado De Brookings New York A esa Salud Y ahora se ve la cumbia Sopal César De Brookings Forever Para el Bulldog Eduardo Todavía no se santa Santa Úrsula Jigong Chiam 13 de octubre Producción Raúl Ajá Próximo 13 de octubre El diablo de Toluca Y puro ritmo sobre Y puro ritmo sobre El diablo de Toluca Vamos a bailar Se llama la cumbia Acábala Y se va Acábala Y se va Acábala El diablo de Toluca Acábala 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 Señor Sabe que sí La cumbia De todos los santos La segunda De la cumbia De las iglesias Señor Sabe que sí Éxito De el diablo de Toluca Acábala 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 Acábala